Mira la voz, donde viene, con su mantilla canaria. Mira la voz, donde viene, con su mantilla canaria, por la calle de los reyes. A misa de madrugada, a misa de madrugada, con su mantilla canaria. La gloria pone, se la gloria. Hizo cosa necesaria. La gloria pone, se la gloria. Hizo cosa necesaria. Hizo un cielo en la tierra. Que son las islas canarias. Hizo cosas necesarias. La gloria pone, se la gloria. 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 Se la gloria pone, se la gloria. Se la gloria pone, se la gloria. Gracias.